Las noticias generadas al momento, las escuchas en noventa y dos punto nueve. Esta es la información al instante. Estas son las noticias, soy Héctor Polo desde el Centro de Información de Canal 70. Debido al mal estado en que se encuentra la autopista del tramo La Misión San Miguel, el presidente de la Coparmex, Faustino Silva Galindo, consideró como injustificable el pasado aumento a las tarifas de peaje. Se impone la figura de estado protector. Siete de cada diez mexicanos creen que el gobierno debe controlar la economía por solo dos de cada diez que opinan que debe dejarse en manos de los particulares. Regalará Shakira zapatos a niños colombianos desplazados por la violencia. A través de su fundación Pies Descalzos, la cantante dotará con calzado a quinientos niños pobres de la región del Pacífico colombiano. Ahora, pasemos con Viridiana Villalobos al reporte de clima y garitas. San Isidro cuenta con diecinueve puertas abiertas, lado izquierdo trescientos cincuenta autos por línea, dos horas cincuenta y cinco minutos, tiempo de espera. Lado derecho ciento cuarenta autos, una hora diez minutos, tiempo de espera. Otay cuenta con ocho puertas abiertas, única línea ciento veinte autos y una hora tiempo de espera. La temperatura en Ensenada y Tijuana es de dieciocho grados centígrados y en San Diego diecisiete grados. Esta fue la información al instante. Conector. Esta es la estación.